El actor y productor Eduardo Verástegui felicitó al gobierno de Guatemala por su adhesión al consenso de Ginebra en favor de la mujer y la familia. A través de sus redes sociales, Verástegui aseguró que la vida humana en el vientre de la madre es más segura en Guatemala que en México. En su cuenta de Twitter escribió que políticos de izquierda, abortistas y clasistas legislan a favor del crimen del aborto. La vida es sagrada y el voto también. Ni un voto más a políticos que buscan eliminar la pobreza con el aborto. En ese sentido, recordó que en septiembre pasado dialogó con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, acerca del consenso de Ginebra y la víspera lo acompañó a la firma de adhesión a los términos de este documento y a la coalición de países por la vida. Verástegui, uno de los defensores más activos del derecho a la vida, recordó que los más de 30 países adheridos a este consenso de Ginebra forman una coalición en favor de la mujer, la familia y la vida y declaran que no existe un derecho internacional al aborto, así que los estados no tienen obligación internacional de financiarlo. Finalmente, felicitó al presidente guatemalteco, Alejandro Yamatey, por su liderazgo y compromiso en favor de la vida y la familia. Soy Norma Angélica Pérez para 724 Noticias.